El gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado a la población potosina a hacer conciencia sobre la compra de pirotecnia en las festividades de fin de año. Estos artefactos, dice, resultan en afectaciones para las personas con espectro autista y mascotas. Además, mencionó que tras diversos recorridos realizados por las áreas de protección civil, se ha detectado la venta de artefactos que lejos de ser pirotecnia, parecen armas de fuego. Va a haber revisión de protección civil estatal de la misma Secretaría de la Defensa, pero bueno, pedirles a los alcaldes, a los 58 alcaldes, que mesuren sus permisos para la venta de la pirotecnia y que se revise bien, porque se están vendiendo, estamos detectando que se están vendiendo incluso hasta petardos en varios puntos de la ciudad, que son prácticamente armas, ya ni siquiera es un cuetón, ya son armas lo que se están vendiendo y bueno, pues pareciera que no sucede nada con los permisos que se están expidiendo los municipios. Y es que el mandatario estatal resaltó los riesgos de manipular este tipo de productos, que no representan ningún beneficio para la sociedad y que vulneran la integridad física de quienes no pueden defenderse. No tienen voz y que no pudieran estar aquí enfrente de un micrófono pidiendo la ayuda, pero bueno, yo tengo mi perrita que sufre mucho todo cada año y bueno, pues hay cohetes más infantiles de luz que no hacen o que no truenan, bueno, pues pedirles si es que quieren tronar cohetes los niños, bueno, pues pudieran ser de luz, cohetes de luz, no de sonido, para que no lastimen a todas las mascotas de San Luis Potosí, que bueno, empezaremos hoy mismo la campaña de cuidado de las mascotas, que vuelvo a repetir, pues no tienen la capacidad para estar enfrente de un micrófono y pedir la ayuda de todos ustedes. En el caso de personas con espectro autista, Gallardo Cardona mencionó que estas sufren múltiples alteraciones por la contaminación aduitiva que se origina, de ahí la necesidad de atender las demandas y evitar su compra y venta. Muchas mamás que tienen hijos con autismo, pues piden y solicitan que se cancele la venta de cohetes y pues más, como yo les digo, los mismos petardos que se han estado empezando a encontrar. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.